400 gramos de ricota, 200 gramos de espinacos con jolos, 150 gramos de harina, una yema, una yema de huevos, sal y pimienta, 300 gramos de queso gouda, vamos con la salsa de queso, 400 cc salsa blanca, 200 cucharadas de queso crema, 50 gramos de queso pasarela, 50 gramos de queso gouda. Ahí vamos, con esto. ¿De dónde trajiste esta receta? Receta, bueno, esta no puede faltar, no puede faltar en tu listado. Yo, por ejemplo, le dije a mi hermano, ¿usted le conoce a mi hermano? Sí, sí, claro. Él, por ejemplo, le contó hacer asados. ¿En serio? Asados. Sí, le encanta. Impresionante, bueno, va arrancando el río. Hasta el marro, a 10 de la tarde pediría, estamos en el Instagram, y si querés salir en la tele o que tu nombre salga en la tele con tu arroba, podés escribirnos sin problema. Él que se porta mal o dice cosas ordinarias, le bloqueó. Lo dijo Natu, así que... Sí, en serio le voy a bloquear, de verdad. Cortan bien. Cortense bien. Hola Natu, dice Karen. Hola Karen, ¿cómo estás? Sí. A N R, a nadie rey, dice Enrique, ¿eh? Sí, los amo, los aman, Caguazú, que está con nosotros. Qué grande. Bien ahí. Bueno, arrancamos con esto, mirá, lo primero que hice, una salsa blanca, una bechamel común y corriente, ya lo hicimos varias veces, 50 gramos de manteca, misma cantidad de harina, tirás toda una ollita, se derrite, se llama una especie de hongludo, y ahí le metés 600 cc de leche, sal, nueva moscada, pimienta, revolverse un poquitito más, hasta que espesa y tenés una bechamel común y corriente. Y a esto le voy a agregar quesos, ¿sí? Para poder variar un poquitito y darle más sabor a esta... Dianita dice, no da gusto el programa sin pati, mañana ya vuelve pati. Y la Oro ya va a estar con nosotros desde mañana. Sí, señor. Oye, Raro. Ahí estamos. Bueno, pero se nos va Oscar. Marana, pero vuelvo. Un gatito no me apaga, que me extraña. Vuelve pati, se nos va Oscar. Pues tío, vuelve Oscar, se nos va Natu. Pero viene Gran Dania a compartir con nosotros. Hostia, va a venir. Vosotras, tío. Hostia, tío, pues que no quieren que venga al programa, tío, pues... Oye, está más allá. Clara es lo que te está esperando. Clara, me está esperando. Pero aprovechar este momento para mirar un beso, paz que especial para mi amiga personal, Débora Machado, que hoy está de cumpleaños, Edi Berto Romero. ¡Ay! ¡Demora Machado, Edi! Con nombre de montadas, Débora Machado. Grande, grande, Edi, feliz cumple. Ok, vamos todavía. Edi Romero, besos. Señor, un grande. El rey de las pelucas, mi corazón. Ahí está. Bueno, ahí, salsita de queso por un lado, por el otro vamos con los malfatis. Sería, malfatis serían mal hechos. Entonces vamos a hacer... Claro, una malfatis. El malfato, justamente yo tuve la de pasar. El malfato. Bueno, eso puede pasar. Lo que voy a hacer es esta, es una pasta con ricota, espinacas, un poco de queso. Es básicamente integrar todo esto y hacer unas bolitas de esta pasta. Y vamos a cocinar con una especie de ñoquis, ¿sí? Ricota, voy con espinaca, que está hervida y procesada, ahí blanqueada. Vamos con nuez moscada, que se lleva muy bien con la espinaca. Una yemita en el centro. Una solita. Sí. Queso, una buena cantidad de queso. ¿Qué queso, eh? ¿Qué queso, eh? Qué sorpresa. Esto es queso mozzarella, puede ser gouda. Queso medio durini. O sea, no muy duro como... Sí. Ahí está. Que no está tan duro. Exactamente. Y un toquecito de harina para que pueda ayudar a compactar todo esto. Voy dejando acá y voy metiendo mano. Ahí. Voy presionando de manera que la harina se vaya hidratando con todo el... Bueno, todo lo líquido que pueda tener la espinaca, la ricota también tiene lo suyo, el queso y así voy presionando. Claro, se compacta súper bien, una receta bastante exacta. Y la... Bueno, el plato, sí, quedan unas bolitas bien suavecitas, como una especie de espumita que después lo vas a ir disfrutando con esta crema de queso. Que tenemos, ¿sí? Me encanta. De momento, ¿qué va diciendo la gente? No te cuento. Me saludan, porfa, dice Araceli. Araceli. Ahora, le estuvieron... Algo le pusieron a Clarita Franco, pero ya fue para arriba. Se estaban saludando, Clarita. Desde el coronel Oviedo nos ve Ariel. Mamá salgo en la tele y dice Camila. Un placer fue para mí haberte escuchado a Petit Roja. Ah, hasta hoy también estuve en Radio Palma. Ahí está. En el lugar de la Oro. Quiero como parte del estafo. Mañana ya vuelve la Oro. Ahí le podés bloquear al Michi. Son un asco. Asco sos vos que escribí, boludez, en las redes. ¿Quién puso que somos un asco? Ah, el Michi. ¡Qué feo tu arroba! Encima no tiene foto de perfil porque ha de ser feo. Bloqueado. Bloqueado. Vamos a ir bloqueando los que se portan mal. De Mariano Recalón, soy Edgar Martín. Besos. Saludos desde Areguá. Oscar, me encantan tus recetas. Natu, qué bella que sos. Saludos desde Ayolas. Hola, saludos desde Madrid también. Gracias, gracias por lo que me tocó. Canta su venida. Bueno, ¿qué más? Mi novio. Todo a mi novio, King Wong. Jim. Hugo Jim. Nunca me lees, dicen allí también. Léenle en la calle. Bueno, ¿dónde está? Ahí, dice, nunca me lees. Arrego doy. De Córdoba, Argentina. Los veo, Daya Ojeda. Dice, ¿qué pasó de Ronchi? Nochita de vacaciones por Brasil. Ah, por maldita. Tiene que venir a Ronchi. A un otro empresario se la va dando vuelta. Está en Europa porque tiene calor. Carlos, préstame plata, dice Rodrigo. Ahí está. No hay problema. En la inbox. ¿Cuánto? Escribíla al privado, Carlito, va a prestar la plata. Claro, sin problema. Vamos a buscar otro. 15% nomás. Ahí fue. Estalle. Bueno, hola, Natu, soy Laura desde Argentina. Hola, Laura. También le estamos viendo. Desde Villarrica. Mucha gente argentina. Carlito, ¿de por ahí? Y mi amor. Gracias. Usted me hace todo cosa cuando me decía. Mi ambeña. A todo un no sé qué que le da a un no sé. ¿Cómo habla? Un no sé cuánto. Eso. Vea. Sushi, llévame a Brasil, dice. Sushi. Bueno, un beso para Jessy también. Le mandamos un beso. Saludos a mi esposo Neymar. Eh, ahí va. Ya está, dale. ¿Cómo? Se puede llamar Neymar, ¿por qué no? Claro. Se está avisando. Saludos para Oscar, el más churro desde Juan Eolear y Alto Paraná. Un beso grande, la gente linda de Alto Paraná. Eh, pongan batter de BTS. Sí, sí. Dice también, please, por favor. Hola, mi madre es paciente de Alzheimer. Y los ve todas las tardes. Se llama Rufina. Un saludo, por favor, para ella. Beso, Rufina. Beso, Rufina. Gracias por vernos todos los días. Beso, Rufina. Yo soy Carlos. Besote. Fernanda, también nos están viendo. Presentate, porque capaz se olvidó de vos, Natu. Saludame, los veo todas las tardes, Carlitos. Bueno, saludos desde Luque. Hola, Natu, mandame saludos. Soy Nati, la hermana de Blanca Nieves. ¿Cómo es tú? Sophie, dice. Hermana Blanca Nieves. Ahí está. Sí. Estuvo con nosotros. Bueno, Natu, te amo. Hola, Blanca Nieves. Hola, Enrique. Saludo a mi novio, Tay. Nunca me responden, dice. Carlitos, mi amor. Gracias. Oscar, cociname, carajo. Ay, juez. Dios mío. Estoy cocinando, Ñoca. Volvé, Elías, dice. Elías, ¿quién? El dinero nunca pierde tiempo. Posen para una foto. Oscar, te amo. Saludos de Mariano Rocalonzo. No sé, es que... Saludos a mi novio. Ah, les ve desde Corea. Clarita Franco, mi suegra. Ahí está. Mi suegra, dice. Ahí te quiero ver. ¡Epa! ¡Epa! Un saludo para... Alejandra, dice que le va a invitar a un quince a Chicho. Ahí está. No, es que Chicho no tiene permiso. No se va a ir. Los amo, las saludos de San Antonio, saludos de Santaní, de Zenyembe. Saludos a mi novio, Jimin. Saludos de Lambaré, desde Tobatí. A que me voy. Saludos desde Carapehuá, desde Caguazú, Perla Cantero. Saludos a todos. Estoy merendando tallarín, dice. Saludable. Saingó, o sea, mango. Saludable. Ah, tallarín, saingó, o sea, mango. Decirle a Carlito que quiero su comida. ¿Qué comida? Saludos para Mirta Peña, desde Zenyembe. Hola, Villa Elisa. Saludame. Tengo hambre. Yo también tengo hambre. Yo también estoy con hambre, Oscar. ¿Qué podemos comer? Conforme. ¿No sale nada así, Oscar, para hacernos? Vamos a practicar de algo, sí, sin problema. Algo así que salga. Algo va a salir, algo va a salir. Mientras tanto voy con las bolitas. Ok. Todo al mismo tamaño. Y esto voy a cocinar en abundante agua, como una especie de ñoquis, ¿sí? Hasta que suban a la superficie, es momento, ahí ya es momento de retirar y acompañar con esta salsita de queso o con la que vos quieras. Pero normalmente vamos con una salsa con una crema, bechamel normal o una de quesos sin ningún problema. Y esta receta la van a encontrar en las redes sociales de día de la tarde, muy fácil, muy sencilla. Así que anímense a probar, que es una espumita que se derrite en la boca. Mucho queso, la espinaca que le va a dar color y de verdad sale de una. Me encanta, súper fácil, Oscar. Súper, súper fácil. Bueno, la receta va a estar también en la página de día de la tarde. Sí, así mismo. Vamos a encontrar. Ahí estamos. Bueno, le pueden mandar saludos a mi novio, dice Jung Kok Orfa. Bueno, ahí está, saludos a los dos churros de día de la tarde. Gracias, Carlos Pinto, para vos. Ahí está. Hola, Nato, hermosa, saludos, saludos para todos. ¿Cómo estamos? Saludos para Nato, Nato, mi vida, Nato, mi cielo, Nato, mi todo. ¡Ay, juez! Saludos a Zekiel, saludos desde Kurdistan, Irak. Oscar, te enseño recetas kurdas, dice. Ah, mira, me gusta, me gusta, estoy, estoy. ¿Eh? ¿Cómo estás? Sí. Tengo una receta que explota, dice. Ay, qué pescado. Ajá. Me voy, me voy, me voy. Y sí, explota el sabor. De la gente, el sabor, claro. No, ha empezado a invitar a influencer al programa, dice. ¿Qué pasó? Invitar a influencer al programa. ¿Influencer, verdad que sí? Claro. Zuni parece. Zuni parece travesti, soy travesti, mi amor. Oh, sorpresa. Oh, chocolate por la noticia. Chocolate por la noticia. Un saludo a todos, saludo a Clavio Medaño, amor de mi vida. Bueno, y así van llegando muchísimos, miles, y cientos. Prato terminado, ahí tenemos los malfatis de espinaca. Qué pintaza, Oscar. Crocante queso para el de Cori. Sí, señor. Me encanta. Me encanta.